Ingresaron los dos equipos, el Bayern y el Manchester, y están haciendo su precalentamiento, así que no se va a retrasar tanto el próximo partido. Cambiaron el orden, ¿no? Sí, sí, porque no va Bataglia. Atención, allí va el gol de Riquelme, señores, que cambió el orden con Bataglia, Bataglia era el segundo. Está 2 a 1, allí la televisión pone el total con los goles de los 90 minutos. 2 a 1, por penales Boca. Ahora sí Pirlo. Ayer hizo un gol de tío.